BAKERS que onda bienvenidos nuevamente a Maribaker Vlog en youtube hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso queque de vainilla con chispa de chocolate y bueno BAKERS esta receta es especial para mis tortas de lo que es fondant y buttercream las chispas no se unen para nada debido a la consistencia del quequito y bueno BAKERS les comento que esta receta ha sido modificada es decir no estoy utilizando solamente margarina sino le estoy añadiendo aceite esto me permite que el quequito se conserve mucho más húmedo que lo habitual así que si deseas aprender esta receta quédate viendo el vídeo para los ingredientes necesitaremos harina pastelera huevos margarina leche chispa de chocolate aceite vegetal azúcar granulada polvo de hornear esencia de vainilla igual en la descripción estarán los porcentajes también lo primero que vamos a hacer es derretir nuestra margarina y luego lo vamos a poner en un bol junto con el aceite igual los porcentajes de humedad medio y alto también están en la descripción del vídeo aquí agregamos el azúcar luego lo vamos a batir muy bien con este batidor de globo también vamos a agregar nuestros huevos puedes batirlo antes no hay ningún problema y bueno vamos a continuar hasta integrar muy bien esta mezcla recuerda que este proceso también lo puedes hacer en batidora de pedestal para que no se te complique mucho ahora voy a agregar la esencia de vainilla la amarga que más te guste vamos a mezclar por otro lado tengo mi harina pastelera premium nicolini y le voy a agregar el polvo de hornear esto lo vamos a cernir de una a dos veces para que no quede ni un grumito de harina y pues no se pueda disolver en lo que es la mezcla aquí yo tengo mi leche también así que esto lo vamos a intercalar vamos a intercalar secos que es la harina con el polvo de hornear y líquidos que sería la leche este intercalado será entre 34 partes así vamos a echar lo que es los secos mezclamos ahí agregamos los líquidos y mezclamos agregamos de nuevo los secos no y así sucesivamente solamente mezclar becker no vamos a batir para activar el gluten porque si no el quequito te va a salir duro y apelmazado y eso no es lo que queremos a este quequito le voy a poner chispas de chocolate bakers pero ustedes le pueden poner lo que deseen pueden ponerle pecanas pasas no sé nueces lo que desee porque este queque es súper súper estable no se le va a caer la chispita ya que la consistencia no es tan líquida así que les va a servir un montón ahora lo que vamos a hacer es poner nuestros moldes ya están previamente engrasados y enharinados yo los horneo en dos moldes así se me corta el tiempo de horneado y pues también crecen un poquito más así que les recomiendo que horneen en dos moldes recuerda que el horno tiene que estar precalentado por lo menos unos 10 a 15 minutos ok yo lo estoy horneando a 170 centígrados calor abajo y con el ventilador el mar la marca de mi horno es tomás no así que lo pueden tener en cuenta si es que necesitan comprar un horno de preferencia yo les recomiendo tomás que me va muy bien ya tengo ocho años con mi hornito aquí voy a pinchar con un probador el centro de mi quequito y pues esto salió limpio así que lo vamos a retirar del horno espero 10 minutos voy a pasar un cuchito a los costados para desmolar el quequito luego de moldarlo pues le puedes poner un film no para que se conserve la humedad de este quequito lo llevas a refrigeración y al día siguiente lo puedes usar para lo que es la decoración de tus pasteles acá estamos partiendo un pedacito del queque para que vean cómo se ve por dentro las chifas perfectamente distribuidas así que beckers espero les haya gustado la receta igual cualquier consulta me escriben en los comentarios abajo que nos vemos no se olviden de suscribirse bye y